El Evangelio de San Marcos capítulo primero de los versículos 40 a 45 En aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas, Si quieres, puedes limpiarme. Compadecido, extendió la mano y lo tocó diciendo, Quiero, queda limpio. La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió, encargándole severamente, No se lo digas a nadie, pero para que conste, Ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés para que le sirva de testimonio. Pero cuando se fue, empezó a pregonar bien alto y a divulgar el hecho, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba afuera en lugares solitarios y aún así acudían a él de todas partes. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Este texto es dramático, pero inmensamente pedagógico. Es un hombre que tiene lepra y en aquella época la lepra era una enfermedad prácticamente condenatoria. El que tenía lepra tenía que retirarse de la sociedad, internarse en montes. Muchos de ellos tenían que cargar una campanita para avisar que por donde iba, iba un hombre con lepra. Y toda la gente entonces se escondía para que pasara, no tenía ningún contacto. Era un hombre condenado a estar solo, despreciado, sin ninguna cercanía, casi sin nadie que le mirara de frente. En cambio Jesús escucha a este hombre. Señor, cúrame de esta lepra. Y Jesús le sana. Es decir, le devuelve la vida. Al devolverle la vida, al sanarlo, lo integra en la comunidad. Es lo que Jesús quiere hacer con todos nosotros. Quitarnos esa lepra que se llama pecado, que se llama vicio, que se llama defecto. ¿Para qué? Para que yo me pueda entonces vincular en la comunidad y ser una persona buena y nueva. Todo esto es como el eco de la encarnación de Jesús, porque Él vino a salvarnos a todos, a buscarnos a todos. Y al encontrar al leproso, que era prácticamente proscrito de todos, Él lo escucha y lo reintegra. Es parecido como cuando un árbol se llena o de maleza, o de pronto tiene meleinas que impiden de pronto su respiración, su crecimiento. Pues si quitamos aquello, posiblemente el árbol va a seguir floreciente y creciente. Por eso, Señor, como aquel leproso, nosotros te decimos hoy, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y Él me dirá, sí lo quiero. Acude entonces a la confesión. Anda, confiesa tu pecado. Y con la solución, que es precisamente mi acción a través de la iglesia, tú quedarás sano. Tú serás librado de esa terrible lepra, que sin saberlo tú, te angustia. Sin saberlo tú, te ata. Sin saberlo tú, te disminuye. Pero si te quitas ese pecado, serás libre y podrás entonces volar como cóndor para buscar siempre horizontes más bellos y nuevos. Gracias, Señor, por tu encarnación, te has hecho cercano a nosotros. Podemos sentir tu acción en nosotros a través de los sacramentos en la iglesia. Gracias, Señor, nos bendiga el Señor hoy y siempre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.